Hola que tal, el día de hoy voy a mostrarles la forma en la que selecciono el color para una ilustración digital, de una manera fácil y rápida. Para poder darle color a la piel ubicaremos la barra de color en las tonalidades naranjas, elegimos el tono base y sin mover la barra de colores seleccionamos el color que será nuestro blush, posteriormente el brillo y finalmente el de las sombras, recuerden que todo esto es sin mover la barra de color. Iniciaremos colocando una selección del área de la piel para poder aplicar el color base, definimos y cambiamos el color del pincel al del blush, que es naranja, bajamos la opacidad y el flujo para que el tono no destaque demasiado, aplicamos en las zonas como los párpados, la nariz, las mejillas, los hombros y la barbilla, entre otras. Pasamos al color del brillo, pueden aplicar el color con la opacidad que teníamos o aumentarla, depende de su criterio. Finalmente usamos el color de las sombras, esta capa en específico la utilizo en el modo de capa luz suave. Aplicamos el color en la nariz, debajo del cuello y en general en aquellos lugares que deberá llevar un tono más oscuro en la piel, si consideras que está demasiado naranja la piel en general, puede sin ningún problema hacer que tu color de sombra sea tan oscuro como desees, gracias a que tenemos el modo de la capa en luz suave. ¡Gracias! 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 y sea visualmente agradable. En esta ocasión colocas base, luego tonos oscuros y finalizas con las luces, además de agregar trazos sueltos para dar una mejor apariencia al cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!